Música Te demostraré mi poder como un obsequio antes de tu muerte ¿Tú no quieres comenzar? ¡No! 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 ¿Qué te ocurre? ¿Es un puerto? ¡Acabaré con este sujeto! ¡Tengo que volver a ver como un insecto antes de tu muerte! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Tengo que volver a ver como un insecto antes de ser! ¡Nunca vi tu trabajo de derrotar a un guerrero tan poderoso como yo! ¡Acabaré con este sujeto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale donde quiera que estés! ¡Se me hace demasiado conto! ¡Con este encuentro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, pelea! ¡Dai, dai! ¡Este lugar se abre un periódico! ¡Tú si naces primero en morir, más tal! ¡Ahora no aguantan a mucho punto! Lo único que admiro de ti es tu tenacidad. ¡Thoto Stigente del Hino faithfulAndal, una��, de Shirakoni... ¡Ahora no aguantan! ¡Vamos! ¡¡Tú si naces primero! ¡¡Ahora no aguantan la fuerte es un periódico! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a libertar! ¡Vamos a libertar! ¡No estamos en el futuro de este planeta! ¡Así está mucho mejor! ¡Estorba! ¡Estorba! ¡Qué cosa tan inutilizó este duende! ¡Este será su fin! ¡No podrás derraparnos! ¡Eres como una mosca! ¡No! ¡No te lo peces así! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Acaso no era lo que querías desde un principio? Utilizaré 100% entonces. ¡Seidan conmigo! ¡Eso me ha demostrado que es el patadero que ha venido! ¡Yo me llevaré a la victoria! ¡Ahora pelearé sin remordimientos! ¡Pensé que derrotarte! ¡Cambiaré el destino! ¡Será su fin! ¡Pensé que derrotarte! ¡Final fin! ¡Maldito! ¡Pensé que derrotarte! ¡Cambiaré el destino! ¡Cambiaré el destino! ¡Será su fin! ¡Cambiaré el destino! ¡No, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias.